Estamos con Guadalupe Garris, ella es concejal y es presidenta de la Comisión de Seguridad, Garantías, Derechos Humanos y Género aquí del Consejo. Guadalupe, bienvenida a la radio del Canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Gracias por atendernos, Guadalupe. Bueno, a ver, para ir de lo general o particular, contanos un poquito sobre qué tipo de proyectos están trabajando, bueno, cuáles son las cuestiones que están atendiendo también en esta comisión. Bueno, bien. Les voy a hablar sobre el que tenemos en Danza y que estamos trabajando desde hace ya un tiempo, que es el proyecto de adhesión a la ley provincial, a la ley Micaela Bonaerense. El municipio de Tandil adhirió a la ley nacional el año pasado, a comienzos del año pasado, puntualmente el 8 de marzo. La adhesión a la ley implicaba asumir el compromiso de la capacitación en materia de violencia de género y todo lo que implica esa temática para los distintos estratos del Estado municipal. La realidad es que en el transcurso del año pasado no se llevaron a cabo esas capacitaciones, la ordenanza estipulaba un plazo máximo de 12 meses, ese tiempo venció y bueno, surgió la posibilidad y nosotros pedimos muy conveniente y necesario retomar este tema, tomarlo como un tema de urgencia y de necesidad de nuestra agenda legislativa. Y presentamos un proyecto del bloque del Frente de Todos de adhesión a la ley provincial como una instancia más para trabajar el tema y para instar a la capacitación a que el municipio finalmente viabilice ese proyecto de capacitación. Guadalupe, esta capacitación va a ser, bueno, no sé si estará en módulos, en cuántas veces se va a dar para capacitar a todo el personal, quién va a estar a cargo de esta capacitación, contanos un poquito el accionar. Bueno, son preguntas más que interesantes y son las cuestiones que estamos tratando de saldar desde lo legislativo. Fundamentalmente para mí lo más importante para trabajar, o sea, la ley prevé una autoridad de aplicación y un organismo de implementación. Lo que estamos proponiendo es que ese organismo de implementación no coincida exactamente con la autoridad de aplicación, sino que en su composición estén sentadas quienes van a diseñar la capacitación, los contenidos y quienes van a llevar adelante esa capacitación, sean quienes tienen más trayectoria y más peso de trabajo en la materia. O sea, en Tandil tenemos un antecedente importantísimo, esto no es de ahora, esto hay que lógicamente aclararlo, ¿no? Hay una mesa contra la violencia de género familiar, tenemos todos los antecedentes de la UNICEN que ha trabajado en este sentido, entonces, bueno, lo que pensamos es la necesidad de que exista un organismo de implementación en donde estén sentados los actores de mayor trayectoria y más relevantes respecto a este tema, entre ellos también, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores Municipales, promotoras territoriales, la dirección de género también, porque, bueno, hay que delimitar, hay que tener estrategias específicas también de acuerdo a los distintos sectores, contenidos muy concretos, concretos, claros a delinear y a trabajar para que realmente sea, no quede en un plano discursivo de qué interesante es la capacitación, sino que introduzca algún tipo de modificación y de problematización en un tema que es tan sensible. Guadalupe, vos creés que, a ver, porque en líneas generales interpreto que habrá algún contenido base o similar para todos los que apliquen precisamente esta capacitación, pero después cada distrito pone su particularidad, ¿cuál entendés que puede llegar a ser la que tenga nuestra ciudad? Bueno, teniendo en cuenta que vos estás dentro de uno de los poderes que se tiene que capacitar como es el legislativo. Sí, no, a ver, hay cuestiones que son transversales y el problema de la vulneración o la violencia por cuestiones de género es un tema que nos atraviesa y que atraviesa distintos sectores, ¿no es cierto?, o distintas circunstancias. Sí se puede pensar en distintas estrategias, o sea, hay contenidos que van a ser universales, es decir, ¿no?, que vamos a tener que pensar con una mirada un poco más amplia cómo hacemos para desandar ciertos estereotipos que tenemos indistintamente si uno es hombre o si es mujer o lo que fuere, ¿sí?, sino que los dos tenemos, los hacemos carne y a la hora de hacer un chiste también le damos lugar, por ejemplo, ¿no?, pero digo, hay un montón de cuestiones que hay que trabajar, que hay que desandar, que hacen a nuestra incluso identidad como sociedad, es algo que se trae de antaño, es problematizar también para poder tomar conciencia y generar estrategias para evitar que determinadas cuestiones sucedan, hay contenidos que son comunes, después hay, digamos, cuestiones que son más específicas en lo que hace a cada parte, a cada particularidad de cada sector. Guadalupe, ¿qué es lo que más te llamó en ese eje transversal que has visto? Que vos decís, no, no se puede creer que uno tenga que tratar esto, como que a veces hay cosas que uno cree que están superadas y en verdad no, en la práctica no. ¿Cuáles son aquellas cosas de esta ley, de estos ejes transversales que más te llamaron la atención a trabajar una vez que se implemente esta ley? Hay cosas que tenemos tan ancladas desde el sentido común que uno las puede pescar, por ejemplo, en una publicidad, ¿sí?, que tienen que ver con una diferencia, pero una diferencia en términos negativos, una mirada devaluada y ampliamente avalada esa mirada devaluada, que son esas cuestiones que hay que uno dice, no puede ser que esto estemos discutiendo, pero sin embargo existen las, las sabemos, digo, tomo los ejemplos porque las publicidades ponen mucho, trabajan mucho con estas cuestiones y con la sensibilidad de determinados estereotipos que los alimentan o intentan correrse de eso, por un lado o por el otro uno lo ve todo el tiempo, ¿no? Las cuestiones más urgentes, mirá, la ley Micaela se instituye y lleva el nombre de Micaela García justamente porque se da en su recorrido trágico de esta joven una cantidad, un itinerario de improcedencias y de imprudencias en distintos estratos estatales por las que la situación de ella circuló, que si se hubiese tenido perspectiva de género y si se hubiese entendido esta situación se hubiese abordado absolutamente diferente. ¿Cuántas veces llega, sucede, una que se quiere hacer una denuncia un viernes y no porque es viernes mejor que, bueno, espera hasta el lunes, ¿no? Digo, porque cuando se analiza también el sentido de la norma es porque es imperioso que determinadas cuestiones, para evitar las cosas más gravosas, ¿no? Pero entre las más gravosas y las de mínima hay un abanico muy heterogéneo de cuestiones que no tendrían que existir, que nosotros como sociedad no las tendríamos que poder contabilizar. Guadalupe, una vez que... Digo, Micaela visibiliza la crudeza de nuestra sociedad y es la punta del iceberg de un problema súper complejo que lógicamente empieza en cosas mínimas, en detalles o en esas concepciones que uno tiene ancladas, que uno tiene anquilosadas en su forma, en la forma de concebir un montón de cuestiones de la vida cotidiana. Guadalupe, una vez que se... Maneja, perdón. Sí, no, una vez que se instrumente y que se articule, digo, para ver en la práctica, ¿alguien podría negarse a recibir la capacitación? ¿Qué dice la normativa en relación a esto? Bueno, la normativa dice que la capacitación debe ser obligatoria. Bien. Para todos los funcionarios, para todos los empleados de los distintos poderes del Estado. Sí, lo planteo como... O sea, teniendo en cuenta y dimensionando la gravedad y la necesidad urgente de que se revierta, o sea, estamos hablando hoy con la existencia de un ministerio, si no tuviéramos semejante problemón vinculado a este tema, y no tendríamos un ministerio. O sea, para hacer un ministerio hay que visualizar que hay un problema grandísimo en la sociedad para generar toda una megaestructura, también, digo, si lo pensamos un poquito más saliendo de la cuestión municipal, ¿no? Digo, realmente esto toma otra envergadura y hay también toda una responsabilidad enorme en que de una vez por todas se revierta este asunto. Guadalupe, vamos a recordar a la gente que estamos hablando con Guadalupe Garris, ella es presidenta de la Comisión de Seguridad, Garantía, Derechos Humanos y Género del Honorable Consejo Deliberante. Guadalupe, ¿en cuánto tiempo estaría implementada? ¿Ya estaría, bueno, propuesto? ¿En cuántos módulos? ¿En cuántos encuentros? ¿Quién daría? ¿En cuánto tiempo creen que ya va a estar para, bueno, para brindar y trabajar, como bien nos decías? Bien, a nosotros nos corresponde, como formando parte del cuerpo legislativo, sancionar la ordenanza, que tenemos toda la voluntad de hacerlo, estamos a la expectativa también de que el bloque UCR junto por el cambio se pueda definir en este sentido. la ejecución corresponde a la parte del ejecutivo, ¿sí? Digamos, a nosotros nos compete sancionar la norma. Tenemos toda la disposición, hemos hablado con todos los actores, hemos estado en comunicación y han presentado también, han manifestado mediante notas, por escrito, al Consejo Deliberante, sus posiciones, el Sindicato de Trabajadores, la Mesa Intersectorial contra la Violencia, la Universidad, no han planteado su postura, su voluntad y su expectativa de trabajar en el marco, siempre también teniendo en cuenta la necesidad de tener un marco regulatorio, el marco regulatorio, o sea, lo que prevé la ordenanza y lo que estamos haciendo en la expectativa de la voluntad. ¿Cómo? ¿Por qué se dilata, Guadalupe? ¿Por qué se dilata este tratamiento? Bueno, la verdad es que a esta altura, habiéndonos tomado unas cuantas reuniones de trabajo sobre este tema, estamos a la espera, básicamente a la espera de que el concejal del radicalismo, del bloque UCR Juntos por el Cambio, resuelva, resuelva su... en este momento estamos a la espera de un informe que se le solicitó a Matilde Vide, la directora de género se acercó a la comisión, así como hemos recibido también a la universidad y al sindicato, está todo listo y está todo en condiciones, pero bueno, estamos también, somos minoría, esto hay que decirlo, ¿por qué, Guadalupe, por qué marcas tanto que una vez que se decidan no están de acuerdo en algo? Y claro, ahí hay algunos puntos que estamos trabajando que son un poco el de, sobre todo el de mayor disidencia, que tiene que ver con el organismo de implementación, consideramos nosotros desde el bloque del frente de todos que es imperioso que estén sentados los actores que tienen mayor trayectoria en la materia y que salga una capacitación de conjunto y que se pueda hacer de la mano de la universidad, que aporte todo su conocimiento... ¿Y del otro lado? ¿Y quién propone el oficialismo? Del otro lado, dan un poco... bueno, han manifestado su negativa respecto puntualmente del organismo de implementación, de que quede en el cuerpo, en la letra escrita de la ordenanza, básicamente. Este asunto, ¿se entiende? No. No, que lo dé quién, que lo dé quién sugieren que dé... Bueno, ahí estamos nosotros también tratando de entender la otra posición, trabajando tratando de entender la otra posición. La dirección de género ha manifestado en varias oportunidades la necesidad también de convocar a la universidad, de articular con el sindicato, de articular con el sindicato, de articular con el sindicato... Ahí están de acuerdo, ahí estarían de acuerdo. No los concejales, la dirección de género sí, pero los concejales no. No, 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 en ese sentido hay acuerdo. La cuestión ahora que estamos también discurriendo o la que estamos trabajando es, entendemos que esto debe formar parte del texto escrito de la ordenanza. ¿Por qué debe ser así? Porque se trata de darle legitimidad y se trata de una política de Estado. Que quede explícito. Y como se trata de una política de Estado, hay cuestiones que deben institucionalizarse y que no deben quedar ligadas o vinculadas a un gobierno de turno. Bien. Por eso es la insistencia, digamos, de que se logre eso. La conveniencia es para todos, porque no queda vinculado a una decisión de un funcionario de un turno. Bien, quedó claro. Y a la ley se debe cumplir. Exacto. Bien, bueno, quedamos atentos a ver si hay algún avance específicamente. Quedamos, por supuesto, a disposición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este tiempo. Gracias, por este paso por la radio y por el canal. Muchísimas gracias. Guadalupe Garris, Presidenta de la Comisión de Seguridad, Garantía, bueno, Derechos Humanos, contándonos la situación de la implementación de la ley Micaela, que fue votada ya hace un tiempo. Sí, vos sabés que respecto a esto, hablamos de Micaela García, perdón, que fue violada, asesinada por Sebastián Wagner. Esto ocurrió en abril de 2017. Bueno, justamente ayer, luego de una serie de apelaciones y días y vueltas judiciales, Néstor Pavón, que había sido condenado a cinco años como encubridor del homicidio, bueno, quedó en libertad a la espera de una condena firme. Sí, y ella era militante, creo, también. Sí, también. Que le echaba por los derechos de las mujeres. Sí, 21 años. Claro, también por eso, bueno, en homenaje a ella y por todo lo que estaba, lo que venía trabajando, había participado de las marchas también, bueno, ni una menos, recuerdo. Bueno. 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 Bueno.